Daniel Baca estableció un nuevo récord de longevidad en la Selección Nacional de Fútbol. Jugó frente a Ecuador con 40 años, 10 meses y 8 días. Con la actuación de anoche, Daniel Baca se convierte en el hombre récord del fútbol boliviano. Al ser ahora, el jugador con más edad en vestir la camiseta de la Selección Nacional. Muy contento, feliz, orgulloso, porque me toca dar ese de importante en lo que es la historia de nuestro fútbol. Pero hubiéramos querido que el resultado sea otro, hubiera sido positivo. Muchos señalan que los porteros son como el vino, mientras más el viejo es mejor. Y eso lo demostró el portero, quien lo hizo seguro en el compromiso. Nada, contento porque se demostró otra cara de la Selección, se puede decir. Más que todo el primer tiempo, con el estereo del segundo, con alguna de esas tensiones que por ahí nos cuesta algunos goles. La buena actuación de anoche lo compromete mucho más a mejorar su nivel y mantener un cupo dentro del universo de jugadores de la era Parías. Lo que me llena de orgullo es que el equipo mostró otra cara. Que son momentos importantes que pueden marcar el inicio de lo que es una nueva clasificatoria en el que se viene.